Elige bien, segunda vuelta. ¿Quedó satisfecho usted ayer con la presentación que hizo Keiko Fujimori, sobre todo en este tema de educación? Siempre resulta muy complicado cuando tiene un esquema como el que ha tenido ayer para dos minutos de presentación de la parte, por ejemplo, educativa, ¿no es cierto? Y donde nuestro plan por lo menos tiene ocho ejes bien estructurados con cada uno de sus objetivos estratégicos y sus actividades. Porque son cinco años de gobierno. Y también tiene un plan para los primeros cien días, ¿no? Atendiendo a la situación en este momento del Perú, en esta época de pandemia. En el tema educativo, por ejemplo, entre otras cosas, ya Keiko en su momento anunció tres mil colegios más, modernización de las escuelas. Pero yo me quedo con esa propuesta para que nos expliquen cuánto tiempo lo harían realizable sobre las seis millones de computadoras con acceso a Internet, además del subsidio de acceso para el acceso a Internet. Bien, vamos a comenzar por el subsidio del acceso a Internet, ¿sí? Nosotros tenemos lo que todos ya sabemos que es el desplazamiento de la instalación a nivel nacional de la red de Internet. Pero esto todavía no llega a los distritos, no llega a las provincias, en muchos casos. Entonces, eso hay que acelerarlo porque sin eso es poco probable que los chicos puedan tener conectividad. Pero junto con eso es la adquisición de los kits. Nosotros hemos hablado de computadoras, no de tablets, porque las tablets tienen un conjunto de dificultades para después conectarse. Una computadora tiene una mayor capacidad, tiene mejores posibilidades. ¿Hablamos de laptops? No, nosotros no hemos hablado de laptops, hemos hablado de computadoras. ¿De mesa? Esto hay que ser claro. O sea, hay una diferencia entre una laptop, como las que se han estado entregando, que inclusive no tenían la capacidad para soportar los contenidos que debían estar en ellas, o en algunos casos no hay esos contenidos, sino que en una computadora que sí tenga acceso, que sí tenga la capacidad suficiente para recibir, para conectarse, para poder trabajar sincrónica y asincrónicamente. Junto con eso, nosotros también hemos hablado de ese retorno a clases, pero para eso hay que preparar las escuelas, pero previamente a eso hay que vacunar a los maestros. O sea, son acciones paralelas que hay que ir realizando. Nosotros necesitamos primero vacunar a todos los maestros, tanto en la escuela pública como privada, y luego, en paralelo, ir preparando las escuelas. Miren, solo un misterio... Pero entonces va a haber una modificación en el plan de vacunación para incluir en algún grupo etario que no le corresponde a los maestros. A los maestros hay que ponerlos en primera línea, mi estimada Giovanna. Si es que realmente el ofrecimiento, tanto que hacemos nosotros como el que hace Perú Libre, de retorno a clases. Entonces, si hay que preparar, hay que precisamente vacunar a los maestros. Se terminaría con los adultos mayores, ¿no?, en el siguiente mes. Sí, ya se está terminando con los adultos mayores. Deberíamos ir incluyendo a los maestros inmediatamente desde que se llegue al gobierno, porque hay un tema aquí. Los maestros habían sido pasados a la cuarta línea de vacunación. Hay que tener claro eso. No, a su grupo etario, digamos, ¿no? Cada uno recibiría en su grupo etario. Igual, claro, pero que vayan siendo vacunados, ¿no es cierto? Ese es un primer aspecto, y junto y paralelamente a eso hay que preparar las escuelas. No hay que olvidarnos que este año 400.000 estudiantes han migrado de la educación privada a la pública. Y las escuelas no han estado preparadas para recibir 400.000 estudiantes más, lo cual significa texto, materiales, carpetas, maestros. No hay que perder de vista que este año, por ejemplo, han fallecido ya, desde el año pasado hasta este año, 1.800 maestros. Ajá, pero disculpe que regrese este tema de la canasta tecnológica, pero en la canasta tecnológica va una computadora con internet. Sí, sí, va una computadora. ¿Y qué más? Va el acceso a internet. También se ha estado hablando de la posibilidad de la conexión a través de un dispositivo, ¿no? Porque algunos alumnos también no solo utilizan la computadora, en determinados momentos necesitan un celular, ¿no? para poderse comunicar con los profesores. Pero dentro de esa canasta tecnológica con las computadoras, no me queda claro todavía, ¿se va a entregar directamente a quiénes? ¿Van a las escuelas? ¿Van a los alumnos directamente que están haciendo el trabajo remoto en la casa? Son seis millones y medio de estudiantes y van a ir a los estudiantes porque van a hacer su trabajo remoto. ¿Ya? ¿Y en las zonas donde no hay acceso a internet, donde no hay electrificación? Bueno, hay centros educativos a los cuales satelitalmente se puede poner y en horas asincrónicas o sincrónicas baja la señal. ¿Y en el...? Perdón, solo para terminar. Sí, sí, sí. Se van a poner telecentros. Esta experiencia ya hay en Apurima, ¿correcto? Y es replicarla ahí donde hay las dificultades de internet. Imagino que usted ha consultado a aquellos encargados de ver el tema económico dentro de Fuerza Popular, ¿de dónde van a sacar el dinero para todo esto? ¿Nos vamos a endeudar más para esto? ¿Y en cuánto tiempo lo harían? Ya, muy buena la pregunta. Yo creo que el Ministerio va a reordenar muchas cosas. Va a reordenar los presupuestos que gastaba en consultorías o en publicidad o en otros aspectos que lógicamente no deparaban respuestas rápidas y impactos importantes en los aprendizajes. Ahí hay ya un presupuesto anual que es manejable. Yo que estaba en la gestión pública, cuando entré encontré bolsones de dinero por todo lado. Y eso nos permitió, cuando lo identificamos, aumentarle a los maestros, a los auxiliares de educación, a las maestras, a las promotoras de los PRONO-I, a los mismos administrativos, arreglar una serie de aspectos y completar el pago de muchos aspectos. Entonces, los recursos hay. Si no hay que saberlos utilizar, hay que gestionar bien, ¿no es cierto? Y ahí es donde dan impacto a los aprendizajes. En tema de plazos, ¿en qué se diferenciaría la entrega de laptops, la compra de tablets y entrega de las mismas que hizo el gobierno de Martín Vizcarra y que hasta el momento el gobierno de Sagasti no logra culminar la entrega? Bueno, primero que esos procesos tuvieron una primera mala compra, ¿no es cierto?, a donde se observaron las empresas. Nosotros, para estos procesos que estamos implementando, se ha armado un equipo dirigido por el señor Neuhaus para ver las adquisiciones estado a estado o hacer procedimientos bajo las reglas internacionales que hay para la adquisición de bienes y mejorar los procesos que hay en la OXI. Elige bien. Segunda vuelta.